Bueno, estamos acá con Sebastián Ollaride, o quizá más conocido hoy en día como Seba Zener. ¿Por qué no el mejor o el más reconocido artista callejero de la ciudad de Tantil? Seba, muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Bueno, Seba, contanos un poco cómo fue que arrancaste, cómo comenzaste con esto. Bueno, en principio fue, digamos, de chico, era más graffiti, era capaz de hacer algo, salir a escribir, era como algo medio rando. Después, con el tiempo, me di cuenta, creo que eso fue gracias a Tantil también, de que se iba pintada y como de repente conocí al dueño y me daba cuenta que le molestó a esa persona que le ha fallado la pared, porque resulta ser que esa persona tenía que fijar la pared, pintarla después para que esté mejor. Entonces ahí fue como, como que me hice un clic en la cabeza y dije, bueno, quiero empezar lo que dañé, ahora me gustaría empezar a cubrir lo que me hagan un poco más copado, que vengan y no se lo arranjen arriba, hacer algo un poco más producido. Entonces, me empecé a tomar un poco más de tiempo cuando las cosas que estoy pintando y ahí, nada, se te abre con un granico de oportunidades que puedes hacer un montón de cosas, no solamente en graffiti, una firma rápida, sino que también puedes hacer un dibujo. Y ahí fue que me empecé a tirar más a la parte de dibujo, el graffiti medio que lo fui abandonando un poco, muy, cada tanto, por ahí, la última vez que hice un graffiti, fue acá en la tira hace dos años, también todo, digamos, con permiso, me tomé en un barrio, fue que ya no me dedico al rast, al pan de río, digamos. Y, bueno, a partir de ahí fue que empecé a meterle, digamos. Fui por un arrago un poco más profesional de lo que se podía llegar a hacer para la discamera. ¿Y te especializaste, buscaste cursos, hiciste cursos o fuiste vos solo realizando, no sé, algún dibujo para seleccionarle a ti por tu cuenta? Generalmente, la mayoría sí, de autodidacta, de practicar, practicar. Hice un curso en una ilustración digital, más que nada, como para, nunca había hecho nada en la guía, salí de técnica, y de ahí fue como, estoy estudiando marketing, o sea, todas las cosas súper cuadradas, digamos, no fue que estaba haciendo algo artístico, y como que, bueno, ese curso fue como que me dio un pantallazo general de cómo usar pintura, más o menos, que encima era todo digital, pero bueno, eso lo trasladé a la paleta y como que me dio una ayuda gigante, y después fue todo práctica, para ir a conocer a personas que pintan de otros lados, que, no sé, usar una técnica que vos no usás, y de repente la adaptas a tu forma, es como que vas armando todo el paquete de herramientas y técnicas que te quedan cómodos. Claro. Y decías que estuviste estudiando marketing, ya abandonada esa carrera, ¿sabes? Sí, duró dos años y medio, el primer año me fue bien, el segundo año, mejor ni hablar, después me pasé a diseño gráfico, estuve un año en diseño gráfico, que ahí sí me iba a dar valor, pero después era como que, bueno, ¿qué hago? O sigo estudiando, o me pongo a hacer lo que quiero, porque se necesita mucho tiempo para estar haciendo bocetos, por ahí preparando la idea, también el tema de la tranquilidad de la cabeza, de estar por ahí enfocada en esas cosas, y me mataba que me digan que iba a ser un, no sé, que iba a ser diseñador gráfico, de repente, me mataba la cabeza, porque yo no quería hacer eso, quería estar pintando, y era como que me decían, cuando salga un error de este folleto, y tengan que imprimir otra cosa, y eran, no, no va a pasar eso, voy a estar haciendo otra cosa, entonces ahí como que decidí irme, y empezar a dedicarme a lo que me guste, y la última, si estoy interesado, o quiero desarrollar algo, como que, nada, investigo en ese tema, me nutro de lo que tengo que imprimirme, y lo hago. Y hablabas recién de las técnicas, ¿vos cuál usás? ¿o qué es lo que más? ¿Qué es tu fuerte, tu fortaleza? Digamos, dentro de lo que es el aerosol, lo que más uso, es, digamos, hay un corte que es como, es, hace un corte perfecto, que usas el aerosol a 90 grados, entonces como que con ese corte perfecto, no te salpica, eso te ayuda mucho en el tema del realismo, porque primero que no tenés que usar línea, si vos usás una línea, ya te das cuenta que, ya te das cuenta que no es tan real como parece, entonces como que trabajo todo a partir de sombreados, nunca, nunca trabajo en una línea concreta, yo creo que eso fue lo que más me ayudó, como un antes y un después, cuando dejé usar la línea, y empezaste a usar todo difuminado, eso ya me cambió todo. ¿Y usás solo aerosol o quizás también otro tipo de pintura? No, para la base sí, cuando ves una prenda muy grande, hago una base con látex, porque si gastas todo eso no es imposible, y una vez que hago la base con látex, sí, es todo, todo eso, desde que empiezo a marcar la línea hasta que termino, uso todo látex, no uso ni pincel, tampoco uso cartones, viste, para tapar, la automa enversada, no, digamos, uso los diferentes picos para hacer líneas más finitas, o sea, ¿no? Y decíamos al principio, ¿no?, que te podríamos presentar como Sebastián Jarvide, o como Sebastián Zener, ¿cómo es esto?, ¿qué es esto? Bueno, eso del principio viene también de los principios de Graffiti, que cambias tu nombre porque es algo que se hace, y después quedó, como que siempre Zener me gustó, como que me acompañaba, y bueno, le agregó una parte de mi nombre real, y quedó, y después se terminó confundiendo, hay personas que piensan que mi apellido es Zener, y no es así, pero bueno, cada tanto por ahí va claro, pero generalmente uso el Sebastián Zener, porque es un tema de que, bueno, como que queda separado, por un lado está la arte de pintura, y por otro lado como que yo puedo separar lo que la vida privada, digamos. ¿Y cómo está el tema ahora, no?, porque en el Graffiti o el arte callejero está como mal visto, o quizás hay como un prejuicio, ¿cómo lo ves, José, ese tema? De a poco creo que va evolucionando, de que, digamos, como que del Graffiti estamos gustando mucho por ahí, en realidad, como decíamos hace un ratito, que como que el Graffiti también es parte del escritor, pero muchas veces como que lo separan, porque hay un montón de gente que odia el Graffiti, generalmente los que son víctimas de Graffiti, odia el Graffiti, el resto no tanto, pero bueno, es parte también, digamos, o sea, estás en una ciudad y muchas veces el Graffiti como que acompaña la situación del lugar, pero bueno, más allá de eso, lo que tiene, es que muchas personas que pasan de Graffiti están haciendo de street art, entonces como que a la vez está como aceptando un poco más eso, porque está como explotando una moda, también es una cosa que viene afuera, entonces por ahí con la parte, digamos, la parte de Graffiti yo creo que siempre va a ser Graffiti, y a las personas que estén desvandalizadas siempre le va a molestar, porque obviamente te arrasa tu casa, pero con un sentido más global, como que en ese sentido está avanzando muchísimo, porque hay muchas más personas que lo están haciendo, se ven muchísimo más, y cuando se ven muchísimo más, muchísimas más personas lo quieren también. Claro, pero habría también, habría que distinguir, ¿no?, entre lo que es un Graffiti y lo que es un arte, porque el Graffiti en sí serían bastantes, serían los artistos. Claro, por eso mismo, digamos, viendo como del lado artístico, el que pinta el Graffiti también, dice que se hace una obra, pero te la hacería sin permiso, entonces justamente por ese lado, digamos, está bueno que justamente se concientice, ese tipo de cosas, para que se pueda hacer en espacios que no molesten, y ahí que todos podamos hacer todo, y que se pueda disfrutar, yo creo que eso es lo mejor, digamos, como un punto de vista para ir más, para crecer entre muchas personas, y que no cada uno hace la gana suya, y termine jodiendo. Y te presentamos al principio, ¿no?, como quizá el mejor artista callejero de la ciudad, contándose un poco de tu trayectoria, porque has recorrido prácticamente todo el mundo, ¿no?, con esto. Todavía me falta bastante, estuve con un par de países, sí, bueno, el año pasado estuve haciendo una gira con un SAP, que es una empresa de software, ellos lo que querían era comunicar diversidad, porque es una empresa muy diversa, tienen gente ahí transitorial trabajando, hay muchos temas de historia muy fuertes, y ellos lo que querían era tratar eso en diferentes países donde estaba la sede, entonces, bueno, estuve en Brasil, estuve en San Leopoldo, San Pablo, Río de Janeiro, después estuve en Santiago de Chile, y en Perú, haciendo, teníamos todo eso juntos. Después, bueno, ahora hace dos semanas, me volví de Los Ángeles, y estuve pintando allá, que ahí es, bueno, digamos, muchas veces vas por trabajo, muchas veces vas que, digamos, yo creo que la carrera de un artista es hacer un nombre, que es lo más difícil, y por ahí pintar en lugares que son reconocidos es lo que te va construyendo y lo que te va, digamos, dando cierto reconocimiento, además de la experiencia del estado en ese lugar. Entonces, bueno, por ahí vas viajando y vas preguntando, vas contactándote con gente que pinta en diferentes lados para que te recomienden y poder entrar, entonces, como que se trata un poco de eso también, un intercambio, de que no sé, vienen artistas acá, entonces, creo que es la forma de poder pintar en los lados cuando viajas, que es lo principal y lo que más me gusta, como que, digamos, ahí ha sido que me falta recorrer muchísimo como que recién empiezo y con lo que respecta también es como que nada, me siento el padre, cuando vengo acá y pinto acá es como que no sé, como que estoy dejando un regalo de donde arranqué porque también me dio cierta ventaja de que como en un momento no había tantas personas que pintaban acá era como que bueno, pedir una manera mucho más fácil, era, viste, o no sé, el marcenero de enfrente que te llevas bien es que eso para ir más y adelante no te pasa tanto. Entonces, eso estaba bueno, pero como que te permite hacer las cosas. ¿Y tenés algún referente en esto del arte callejero? Sí y no, tengo, digamos, gente que me gusta mucho ese estilo, hay un llamas Insane 51, que es, creo que es británico, que es como que inventó un estilo medio 3D, como que vos lo ves cuando se ha teojo 3D y lo ves diferente. Creo que no tengo referentes como a lo que es de técnica, de pintura, pero sí tengo referente a un concepto que creo que es lo que va a la búsqueda constante, como un concepto dentro de la pintura para que no sea una imagen hinchada. Entonces, bueno, el concepto de este tipo es increíble lo que he dicho. ¿Y has tenido la chance de contactarte o de hablar con ellos, estar en contacto? Más que con Instagram, todavía no, pero son cosas que por el tiempo si sale todo bien y ojalá algún día me toque pintar cerca de algún evento porque es así, es como que el mundo termina siendo todo un panuelo y como que entre los artistas te terminás conocido entre todos, que parece que es gigante todo, pero no, resulta ser que estás en Los Ángeles y estás el otro tipo también y te encontraste con un tipo que hacía dos años, veías en Instagram y decías, wow, y de repente estás charlando ahí como si fuese uno de los viste de tus amigos que es como que esas cosas que no te imaginabas que pueden pasar y de repente están ahí, entonces como que como que pasar pero algo que era imposible, algo que no había chance de conocer a alguien o lo que sea y de repente estás ahí en el medio de todo. Entonces como que eso fue creo que la imagen. Y volviendo al tema de tu estilo, quizás no sé si será tu estilo, pero he visto en muchas de tus pinturas y de tus murales quizás imágenes o rostros de personas que realmente es increíble lo bien que lo haces. ¿Es ese tu fuerte o cómo es? Sí, por ahora. Creo que como que justo el otro día me enteré que en realidad no se llama analismo sino que se llama naturalismo teóricamente porque es una imagen natural. lo que tiene ese tipo de pintura es que enseña a pintar también de cierta forma y que soy bastante exigente con el tema de que quede bastante parecida la imagen pero tampoco quiero que quede igual o para que tenga cierta impronta porque tampoco quiero reproducir una foto. Ese es muy fuerte por ahora y ahora es como que estoy tratando de trabajar un poco más para llegar no sé si viste ahora que dice a pinturar al revés empezar como a jugar a jugar un poco con la imagen para que no quede solo la imagen estoy con otras cosas también justamente más conceptuales de por qué al revés porque por ahí al revés observás otras cosas que normal no porque reconocés la figura entonces bueno estoy empezando a jugar un poco con eso porque estoy cocinando no es que empecé con las primeras pruebas y estoy con eso pero como que lo estoy queriendo cambiar un poco ya me estoy aburriendo de hacer las imágenes y cómo es el tema de llevar una pintura a un mural tan grande porque una cosa es hacer algo en una hoja 4 por así decirlo pero otra cosa distinta es hacerlo en una pared es gracioso porque me das una hoja 4 no sabes lo que me cuesta dibujarlo pasarlo del celular a una hoja 4 me cuesta 10 veces más que pasarlo del celular a una pared no sé por qué muchas veces se usó una grilla ahora estoy usando una grilla orgánica que marco cosas en la pared para tener ciertas referencias y después lo pasas se puede trabajar a ojo de que haces una línea te reflejas y todo eso pero ya cuando estás trabajando con el elevador y todas esas cosas tenés que subir y bajar 200.000 veces como que estás trabajando acá en una pared que para agarrar bien tenés que alejar como 15 metros entonces como que te usas una referencia un poco más simple para poder estar trabajando de arriba entonces como eso lo hacemos rápido entonces vos tenés el celular y mirando el celular con unas marcas que hago en la pared les hago una foto de la pared para saber dónde están las marcas y pongo la imagen sobre la foto de la pared entonces me queda como que coincide la foto con las marcas que hice en la pared entonces con eso ahí es que me voy guiando en principio se hacía con una grilla normal que son cuadrados ahora por ahí que es un poco más divertido como que o pego pedazos de cinta en cualquier lado o hago rayas cualquiera como que dibujo algo medio cualquiera saco la foto y arriba de eso lo pinto y cuánto tiempo te lleva terminar la obra completa depende del tamaño hay paredes que capaz las haces en 6 horas que son así chiquitas y por ejemplo la más grande que tiene 17 de alto por 8 de ancho más o menos es a través 5 días 5 días y medio todo trabajando con un brazo mecánico elevador y cuál es de tus horas la que vos digas esta es la que no me gusta y esta es la que menos y la que más yo creo que la que más me gusta es la última que hice por un tema de tiempo y de progreso es como que digo bueno hasta acá llegué a esto como que mi máximo ahora es eso que que también así ya la veo fea como que ya la quiero arreglar como que hay un montón de cosas que me gustaría cambiarle y la terminé hace dos semanas esa te diría que es como la mejor hasta ahora o la vista que te hablaba que es la más alta que tiene 17 metros que bueno como que también es otra cosa que bueno esto es lo más grande que hice hasta ahora esto es lo más raro que hice hasta ahora son los dos mejores para mí y después más fea digamos hay algunos que por resultado nos gustaron en el raíz bueno justamente el proyecto este en Brasil que reinterferían mucho con la referencia y era como mirá esto no va a quedar bien no va a quedar bien no va a quedar bien no importa ser igual y no quedó bien entonces son cosas que ni siquiera saqué foto y capaz que ni siquiera puse la firma porque no he estado donde me representan claro eso por un lado y después tenemos mis pinturas viejas que también digo que ya están horribles las que hacen todos los tres años claro pero a la vez como que tampoco resultan feas feas porque también muestra muestra un poco de progreso como que luego tres años lo traigo mirá lo que pintaba nada que ver entonces como que es feo pero no le disgusta es como que y has hecho también mural para vos por ejemplo vimos uno de Coña ¿te contactó para que lea? ¿cómo fue eso? si fue digamos fue al principio yo se lo mande jodiendo porque había visto que trabajaba con una marca de pinturas que yo quería trabajar y se lo manden jodiendo y se recopó así que nada fui a la casa y se pasillo después pegué onda con ella y todo bien hice ese y después hice otro de la marca Tani que es un DJ conocido está allá desde Argentina toca por todo el mundo y mira él me encantó se fue a sacar fotos pero otro día de hecho a eso pasó hace dos años y lo pinté nunca me lo pude cruzar me he invitado a recitar pero nunca me lo crucé personalmente y hace dos semanas me mandó un whatsapp de la nada para que me encuentre con él que si yo ya estaba de viaje y ahora espero que la semana que viene me encuentro pero así como que le llevó muchísimo porque estaba en la cara y bueno cuando Iconica mira que fue como o sea me sirvió muchísimo como en las redes sociales y está bueno el tema hoy miente vos divisás las redes sociales para mostrar todo esto que hacés y te contactan por ahí como es el uso que le das si si de hecho en realidad como que la red social es como que es una herramienta que tenés que tener hoy en día de hecho lamentablemente es como si vos vas a un lugar a pintar y que se reciben 300 personas como que te ven con otra cara que la verdad que eso personalmente es algo que odio porque me parece una boludeza hay personas que pintan que son increíbles pero no le dan simplemente no le dan mola entonces como que por alguna forma tenés que buscar la red general o llegar al masculino porque además está bueno igual que la gente lo vea y después con el tema de trabajo siguiendo con gente que te contacta por ahí ya por el hecho que tenés todos todos tus trabajos juntos es como que es como una carpeta claro es el portfolio más fácil de ver y más arreglado y más activo es como que es un portfolio de todos los días porque tenés la página web pero hoy en día ya las personas que se meten en la página web están muy interesadas después el resto chequear el Instagram siempre y cuando tengas más o menos todo bien ahí y ya está porque siempre subir lo mejor ahí ¿y tenés un recuento cuántas obras hiciste? no ni aun me tendría que poner a contar pero 3 en 0 en total si cuento graffitis y eso unas 100 debe ser a lo largo a lo largo claro hay unas que capaz que ni me acuerdo que están pintadas me ha pasado que la otra vez me pasó en Buenos Aires que iba en una calle que pintamos con unos amigos un montón y de repente nunca supe la dirección nunca nada pintamos un guía y nos fuimos nunca más y estábamos con permiso todo iba en el auto así y de repente me encuentro un mural y digo no, es cierto este muerto de video te pasan esas cosas que están buenísimas ¿y la gente te reconoce en la calle? sí es raro no, no es que todo el mundo no es que va caminando pero me ha pasado así unas 6-7 veces que me hayan reconocido ¿y cómo te llevas con la pampa? no es la pampa yo me cao de risa porque digo es como que justo la casualidad de que me diste a encontrar porque digamos no son muchas personas y es necesario suponer que ha pasado en boliche con él es donde más me pasa con él porque por ahí hay gente de la edad no se queda y de repente la persona que me mira allí y viene se acerca que se ceba y yo como ¿quién sos? y me dice no, te sigo y es como que la primera vez que me pasó fue como todo un flash porque fue como que me quedé hay una persona que me reconoció a partir de lo que hago y que o sea fue como toda una cosa medio rara y nada a mí me encanta o sea lo saludo como que aparte no te vas a aparecer en IMA es como que gracias al menos por decirme lo personalmente aparte no mucho porque reconozcan lo que haces claro exactamente que te reconozcan ahí que te quieran saludar y te quieran decir también es como far para mí solamente la pintura es como que así y llegas al punto de que te pidan fotos autónomos o todavía una vez me pasó sí una señora pero porque me había conocido por Connie era fan de Connie y me dice ah vos sacas una foto así te manda Connie entonces me sacai la foto ahí bueno bien claro y si no cuando estoy pintando por ahí sí hay un saco de fotos con la gente que pasa que se quiere sacar fotos de persona que por ahí no sé ya se copan se suben las vidas del elevador o abajo un saco de fotos ¿y qué te dice la gente te reconoce la tarea que estás haciendo te pregunto como es sí digamos tenés de todo como siempre pero sí hay muchas personas que se paran un rato te preguntan te piden bueno también te piden el contacto para ver más cosas o para seguirte a ver qué es lo que haces también después por ahí pasa a veces que pase la señora vaya a invitar su casa por más que te está bajando así una semana pero bueno no importa es que más allá de que esté progresando esto siempre va a quedar esa idea de que estás manchando si es raro que está pintando buena pero bueno eso pero después de esto nada que ver como que se nota cuando pasa la gente que digamos a muchas personas sin darme cuenta le estás cambiando un montón de cosas con pintar una pared lisa que estaba agarrada que estaba todos los días quizás a una persona que te gusta el dibujo lo que sea le estás cambiando un día solamente por pintar algo y eso muchas personas te lo agradecen te escriben a lo mejor me pasa mucho una persona que pasa todos los días por el mismo mural y capaz que me manda de siete días me manda tres días y es como que te lo agradece porque te está dando no sé es como que le estás dando algo diferente para mirar también entonces como que eso está muy bien y hoy tu día cómo es buscas vas buscando lugares en los que quizás puedas hacer algo o esperas a que la gente te contacte para poder agradecerlo ambas por un lado si te quedas quieto no te llama nadie es como que podés tener ya movimientos pero tenés que estar constantemente tratando de buscar tratando de hacer algo con proyectos porque cuando te relajas y te relajas la cabeza y te sentás es como todo digamos no llega nadie más con algo por ahí que es algo tan que no es de todo el tiempo todo igual es como que tenés que mantenerte activo para seguir dentro de la rueda digamos pero digamos yo por un lado siempre es como que busco mis proyectos individuales para hacer exactamente lo que yo quiera que es lo que más creces y después tener gente que te llama porque digamos a veces te llaman y te dicen bueno quiero que me hagas esto especialmente y lo haces porque tenés que comer o tenés que hacer o con eso es que me van con mis proyectos personales que son después lo que te llaman para hacer proyectos más grandes es como que se hace toda una rueda por ejemplo hay uno de los murales preferidos míos de Buenos Aires que no me pago nadie fue todas cosas que junté todo yo pedí permiso en la pared y no sé qué pero cuando hice ese mural después de ahí me llamaron para pintar en los Juegos Olímpicos porque vieron esa firma ¿en los Juegos Olímpicos de la juventud de acá de la que se hicieron allá en Buenos Aires ¿qué hiciste? hice un mural con la ACNUR ACNUR es la es la parte es la agencia de la ONU para los refugiados entonces bueno hay un equipo de refugiados porque como era la ¿cómo se llama? los Juegos Olímpicos de juveniles que eran más chicos tienen el equipo de refugiados y vinieron acá y bueno los chicos de Kenia de Siria vinieron a visitar y el mural era de ellos ahí está el rostro de una chica siria que salvó un montón de personas desde la guerra con ella y la hermana que son nadadoras que empujaron toda una balsa y salvaron un montón de personas después de eso se hizo una nadadora olímpica y ahora tiene nadadora olímpica del equipo de refugiados y ahora está queriendo ser nadadora olímpica internacional ella fue la única que no llegué a conocer después al resto del equipo sí lo conocí y nada por ahí digamos ella estaba pintada en la pared y fue como nada se estaba así llegaron se veían y la alegría digamos a ver estaba hablando aparte de las historias estaba muy no las podés creer y como el agradecimiento creo que fue la cosa más fuerte de ese tipo el agradecimiento de ellos de estar ahí y todo el abrazo que me dieron fue como de las cosas que más por mí sentí ¿Dónde le hiciste ese juego? Ense estaba en el Parque Isabel ¿Parque Isabel? o San Miento el que está ahí por General Paz se la llamó que se la usó como parte de lo posible Y hablando de esto Mike que te piden ¿Qué fue lo más loco que vos dijiste que me piden que dices esto? El mural de Boca el mural adentro de la bombonera eso era no era un diseño mío sino que era un diseño ganador de un concurso desde que lo había hecho un chico diseñador que era una locura era un dibujo que tenía millones de dibujos adentro que digo bueno cuando acepté el proyecto me dijeron que voy a resumir no sé qué cuando llego a la PM me dicen no lo tiene que estar tal cual y eran todos dibujos así y todo con el sol entonces fue como un desafío que fue una semana y pico de un desafío de pintar todas las cosas súper 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 chiquitas todo con el sol llamé un amigo para las caras porque por ahí tenías que reconocer a los jugadores que eso sí que eso sí lo hizo él con un pincel bueno no me hace nada con un pincel ni ahí y no pues yo pinté todo el resto y eso creo que fue el desafío por ahí más loco porque lo ves personalmente y tenés no sé de repente hay un estadio después del estadio tenés un no sé un cosito un botíncito así chiquitito y todos los detalles que me sirvieron muchísimo también porque queríamos practicar cosas ¿y ese dónde está dentro de la bombonera? dentro de la bombonera sí de hecho subís las escaleras a la galería principal con la izquierda y está ahí hablamos entonces dijimos que estuviste en varios países hablamos de lugares así icónicos a ver en la bombonera bueno yo creo que digamos en la bombonera es de acá en la Argentina porque es un de los mejores por concepto también ¿no? porque está ahí adentro después bueno este de los Juegos Olímpicos también que está en conjunto de la ONU que son por ahí más importantes y después por ahí más los de Brasil hay en Los Ángeles hay dos que están pintados que se hacen eventos que no sé estuvo Black Eyed Peas estuvieron gente bastante conocida famosa que grabaron no sé hay una entrevista de Black Eyed Peas que de fondo tiene dos murales niños y eso cuando yo lo vi dije ¡ay! justo acá entonces ese tipo de cosas tan buenísimas bueno y para cerrar vamos a invitar a la gente que pase por tu Instagram para que vean quizás los que no están al tanto para que vean un poco con las cosas ¿cuál es? bueno el Instagram es arroba sebasener o c-c-e-m-e-r bueno y yo personalmente los invito a que pasen porque realmente son increíbles las obras expresas expresas siempre vamos a ver chavos Gracias por ver el video.